Con encuentros de voleibol, maratón de rumba y aeróbicos, tejo y microfútbol, se desarrolló la primera edición de los Juegos del Orgullo en el distrito de Barranca Bermeja. Los primeros Juegos del Orgullo tuvo cuatro disciplinas, mini tejo, voleibol mixto, microfútbol femenino y maratón de rumba y aeróbicos. También por lo que podemos ver en cuanto a que la población LGBT y Fumas es muy hábil con el baile, es muy hábil en aeróbicos o tánzica, entonces no quisimos dejar de lado también el impacto que tenemos sobre las mujeres porque la comunidad LGBT y Fumas y el feminismo o las mujeres o todo el tema de género siempre va muy de la mano. Actos protocolarios, presentaciones y juegos fueron los que se vivieron este fin de semana en la clausura. Bueno, ha sido un paso gigante, además porque la población LGBT y Fumas es muy calentosa, como todos han podido ver, voleibol es mayoritariamente la población LGBT y Fumas la que compite a nivel nacional y Barranca Bermeja ha sido sede en varias ocasiones precisamente de campeonatos, pero qué bueno darle esta connotación. Y microfútbol femenino, que definitivamente siempre vemos a las mujeres en el fútbol, en la polipolvo, en varios escenarios, pero decidimos en esta primera edición de los Juegos del Orgullo darles una pantalla y también para que la comunidad, crear un público, para que las comunidades vean que estos son de verdad gente y mujeres muy talentosas. Más de 15 equipos participaron de este evento. ...de todo el equipo, Distrito Pride, muy contentos porque nos integramos definitivamente, fue un compromiso de parte de nosotros, agradecidos con todos los organizadores por habernos invitado y pues aquí está el reflejo para todos, la comunidad. ¡Bravo! La finalidad de este tipo de eventos es desarrollar la inclusión y el respeto en todos los espacios de convivencia. ¡Bravo!